¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes en este martes. La Dirección General de Centros Penales informó que la rehabilitación de todas las granjas penitenciarias con el fin de que la alimentación al interior de los penales sea autosostenible está en su primera etapa. La institución aseguró que las granjas no estaban funcionando en su plena capacidad, sino en un 15% de los cultivos y productos agrícolas. Se planea lograr la utilización del 100% de cada una de las granjas para que los privados de libertad elaboren, cocinen y consuman sus propios alimentos. Diputados del FMLN interpusieron una petición de investigación a la Fiscalía General de la República por posible malversación de fondos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Esto ocurre luego de que el Ministerio de Agricultura solicitó el 26 de junio una reforma presupuestaria explicando que usó más de 23 millones de dólares provenientes de salarios de los trabajadores para la compra de granos básicos. Este lunes, la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa decidió pedir a la Corte de Cuentas que verifique el uso de los fondos, pues no corresponden al precio de los granos que fueron comprados. La Corte Suprema de Justicia ordenó ayer al Ministerio de Salud que presente los informes sobre el personal entre médicos y enfermeras que han resultado contagiados de COVID-19. La información tiene que ser entregada en tres días hábiles por las autoridades como parte de una demanda de amparo que admitió la Sala de lo Constitucional. El Colegio Médico ha intentado tener datos, por ejemplo, de médicos que han fallecido al frente de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, no hay información oficial. Y San Salvador encabeza la lista de los municipios con más casos de coronavirus en El Salvador, según registro del portal oficial que reporta el proceso de la pandemia. El municipio capitalino registra 1.818 casos, es decir, el 14.4% de todo el país. El siguiente es el municipio de San Miguel, que ha tenido un incremento notable durante julio, con 935 casos, es decir, el 7.43%. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego. Gracias.